Bueno, estamos con Cristian Zamorano, uno de los destacados del empate de los guanacos. Bueno, primer punto que se está sumando y primer partido que estás volviendo, Cristian. Sí, así es. Tuve una operación, por problemas de salud no podía jugar y bueno, ahora entré creo que es el cuarto partido y volví. Determinante tu actuación hoy, bueno, para que el equipo comience a sumar y para que salga de una racha negativa. Sí, así yo creo que si todos ponemos ganas vamos a salir adelante y vamos a poder divertir la situación. Yo creo que ellos eran un muy buen equipo, con jugadores con muy buen pie, pero al presionarlo no lo dejamos jugar. Hoy fueron superiores en el primer tiempo, tuvieron el gol en algún momento y bueno, en el segundo fue de ellos, digamos. Sí, yo creo que el empate es lo más justo porque creo que los dos equipos jugaron muy fuerte, muy bien. Pero como te digo, nosotros no lo dejamos pensar a ellos ya que tienen jugadores muy buen pie. Bueno, Cristian, por último, para quien va a dedicar principalmente tu vuelta al fútbol y tu vuelta a los guanacos. Para el gato bolea que nos abandonó y está de viaje. Gracias, Cristian.